Los síntomas que tuve como que fueron leves en relación a otros casos pero yo hice el aislamiento y en el aislamiento al no tener síntomas estaba muy aburrido intenté hacer ejercicio, tengo una bicicleta fija y al tener la pérdida de olfato que era lo que más me había afectado no tenía problemas de respiración hasta que quise hacer ejercicio como les dije con esta bicicleta fija y ahí sentí que la pérdida de olfato me había hecho que me faltara la respiración yo como consejo a todo el pueblo, a todos los que pueden llegar a ver esto es que debemos cuidarnos y respetar el aislamiento porque no es una gripe común como dice todo el mundo sino que una gripe es fuerte, hay que saber respetar esta enfermedad y cuidarnos así que yo les deseo que la pasen tranquilos, que hagan el aislamiento y que se cuiden me sentí bien porque tuve el apoyo en todo momento de la gente del dispensario también de la gente del COE, una persona que fue asignada al seguimiento de mi aislamiento y en todo momento preguntando y estando presente con todo este proceso que estaba viviendo la verdad es que tengo que felicitarlo y espero que sigan todas estas cosas así porque el pueblo necesita que la municipalidad y todos estemos de acuerdo y acompañándonos les hechos se rincenten en la atención en sus campujas y así de